El egoísmo descanado, la violencia habitual Aunque el amor se lo ignore, una voz resonará En lo más hondo del hombre, no hay quien pueda con la paz Con la paz, con la paz, con la paz Con la paz, con la paz No hay quien pueda con la paz Con la paz, con la paz Con la paz